Buenas tardes. Estamos aquí en el Requesón, donde el Real Oviedo se ha entrenado nuevamente a puerta cerrada. Generelo esconde sus cartas antes de enfrentarse este domingo al Nasti de Tarragona, rival directo de los Azules en la clasificación. En la tarde de ayer se confirmó la sanción del comité de competición por un partido a Néstor Susaeta, a pesar de las alegaciones presentadas por el Real Oviedo. El jugador azul no será de la partida este domingo en el Nou Stadi. Tras la sesión de hoy, Héctor Verdés pasó por sala de prensa. Esto nos ha dicho el central valenciano. Me imagino que preparado y un poco contrariado por esa cartulina que no te permitió estar el domingo. Sí, bueno, se ha olvidado el pasado y ahora centramos en el partido que tenemos el domingo, un rival directo y quizás a día de hoy uno de los partidos más importantes de la temporada. Me imagino que llega a estar en el equipo otra vez en un buen momento porque te veíamos partido a partido que estabas un poco ya más habituado y compenetrado con David. Sí, ha sido un año complicado, pero bueno, llevo ya un tiempo en el que parece que los problemas de lesiones han desaparecido y bueno, la verdad es que en ese sentido contento. ¿A ti qué te tocó, digamos, vivir este último partido desde fuera, con todo lo que se ha hablado, con todo lo que sufrieron en el campo tus compañeros? ¿Cómo se ve desde la grada? Bueno, pues se sufre. La verdad es que sufrimos hasta el final, un partido complicado. A partir de ahora los partidos van a ser muy parecidos a lo que vimos el otro día porque estamos en un momento de la temporada en el que los rivales ven de la derrota muy cara y ganar parece como mucho más difícil. Viene ahora un partido fuera, luego van a ser dos en casa, lo digo porque un buen resultado también acompañaría para que el público también acompañe, ¿no? Sí, al final a la gente la única manera que tenemos de subirle al carro es ganando los partidos y dándole alegrías. Desde luego para nosotros era mucho más fácil que todos fuésemos en el mismo camino, en el mismo carro y bueno, eso pretendemos, ir a Tarragona para traer la victoria y dar una alegría a la afición. ¿Tienes como opciones dentro del tercero al once? Bueno, yo estoy entrando con normalidad y sí, desde luego, como cualquier otro compañero. Héctor, ¿sentís que desde el vestuario que quizá ganar fuera de casa o volver a traer los tres puntos a domicilio puede ser un punto de inflexión de aquí a final de temporada? Sí, es cierto que en los últimos meses quizá sea nuestra tarea pendiente el traer una victoria a domicilio y bueno, con esa idea vamos, no nos creemos inferiores al Tarragona y vamos con la idea de conseguir los tres puntos. El equipo azul volverá a entrenarse mañana viernes a puerta cerrada a partir de las diez y media en el requesón. Tras la sesión, David Generelo dará la habitual rueda de prensa previa al partido. Nada más por hoy, nos vemos mañana en Asturias en Juego.